¿Y qué le ha parecido la, digamos, exculpación de los tres exministros Jorge del Castillo, Hernán Garrioleca y el señor Carlos Vallejo? Bueno, yo creo que a estas alturas hay un personaje que salió allí, que es miembro del Fujimorato, y que forma parte de la sociedad con el grupo aprieta. Este señor debía ser acusado, no me acuerdo el apellido, cuando salió a la televisión y dijo que no podía firmar un pedido de acusación constitucional, fíjese usted, que no podía firmar un pedido solamente por simples presunciones, y que él solamente tenía presunciones, y que seguiría teniendo presunciones de la existencia del Rubén, pero que no tiene pruebas. No tiene pruebas. Como este personaje no tiene formación jurídica, llega a expresar ese galimatías. ¿O la quiere sorrayar? No, no, no. Demuestra que no tiene formación jurídica. Porque una persona que tiene formación jurídica, sorraya de otra manera. Pero no decir, yo tengo presunciones. El artículo 41 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 62 de la Constitución de 1979, las dos constituciones señalan, por ejemplo, en el caso del fiscal de la Nación, obliga al fiscal de la Nación a formular cargos ante el Poder Judicial cuando presuma la existencia del enriquecimiento y éxito. Es decir, ni siquiera el fiscal de la Nación puede buscar pruebas, simplemente presunciones. Las pruebas, o sea, la convicción de culpabilidad, corresponde al órgano jurisdiccional, es decir, al Poder Judicial. Solo los jueces pueden llegar a la etapa de buscar pruebas testimoniales que den crédito para la sentencia condenatoria o absolutoria. Pero cuando se denuncia en la vía policial o en la vía de fiscal, y en este caso en la vía de Congreso, no se necesita pruebas, sino presunciones. Presunciones o indicios razonables, etc. Él ha dicho que hay indicios razonables, que hay presunciones, pero con presunciones no puede firmar. Este señor debe ser enjuiciado penalmente o acusado constitucionalmente por infracción de la Constitución. Entonces, la voz autorizada de Héctor Vargasaya, un hombre que, como ya hemos referido, ha sido presidente del Congreso, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, muchos años electos parlamentarios, sabe de lo que está hablando. Y sabe que nos han engañado y nos han estafado. Sobre la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Diputados,